¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dri tiempo acá. ¡Los somos Váy! ¡Dri tiempo acá! ¡Los somos Váy! ¡Ale Belmón! ¡Ale Belmón! ¡Ale Belmón! ¡Ale! ¡Ale Belmón! ¡Anda Monteiro! ¡Anda Monteiro! ¡Anda Monteiro! ¡Anda Monteiro! ¡Ey! ¡Voy Samuel! ¡Ey Samuel! ¡ходle! ¡Honelo en el vino! ¡Voy Samuel! ¡Voy Samuel! ¡Voy,hope! ¡Voy familia! ¡Aquí! ¡Felonina! 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 ¡Felonina!